...salta urbana, el jazz y el bolero. Ellos son la Pantera All Stars de la mano del maestro Gustavo García alias Pantera y con unas voces increíbles Adam Salsa y Alba Nour a la que le dicen la Celia de la Carrera Séptima. Ellos de Buenaventura, un aplauso para ellos. ¡Lil,il,il! Adam y Caballero, me gusta. ¡Lil,il,il! ¡Muy bien, vamos a estar aquí! ¡Lil,il! ¡Lil! ¡Lil! Para todos los hermanos que están en las papitas ¡Lil! ¡San-san! Cuando luego le conocen un ritmo me se gana ¡San-san! Para el lobo de los manjos, timba y cha-cha ¡San-san! Quiero verá para cantar, burrán, para mi mambo de volar ¡San-san! En la tierra querida tierra donde yo no sé ¡San-san! Quiero que toda mi alma te quiero conmigo ¡San-san! Siento a los papios de viejos en la capital ¡San-san! 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 Bajardon de esta noche Una noche sin cual De la noche un derroche Cual se fuera un carnal Oye, nos tomamos el cerdo Para tomarle la séptima, mira ¡Ese! ¡Ese! Oye, nos tomamos el cerdo Para tomarle la líneas Y nos tomamos el cerdo Para bailar La balsa, la balsa, la balsa Mira, mira Para tomarle la santa Oye, la salsa llegó Para bailar Oye, se muestra la bula Para bailar Para bailar Para bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!